hola buenas en este vídeo vamos a echar un vistazo más a fondo de la beta del no break pues aquí tengo tres personajes que son de cinco estrellas vale tenemos para desterarlos los creadores y vamos a ver un poco más del gameplay del juego esto sería una pantalla de voz aquí donde estoy en la historia del mismo que es el capítulo 5 o el 6 se está cubriendo con el punto débil ahí esta es la que sale en la intro le quitas uno en el punto débil creo que las habilidades también se le pegó bastante porque voy bastante ahí no hacemos nada vale no se ve ahí en peligro no puedo disparar sal de ahí ah que tenemos que irnos de aquí oye a checar a la plataforma vale no me ha quemido no no estamos haciendo nada pues la pantalla mola ya del voz de momento no hago nada y de que seguir subiendo no, no hago nada vale 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 que ya mataron yo que es eso uy uy que ha de correr eso me lo comió pero te digo no se ha muerto de milagro no se porque me suena que es para cubrirme está inmune otra vez ahora no esta, 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 la he posado a la hora no se porque brillaba pero a lo mejor no de falta un pecho ya tenemos el ulti de esta el ulti de esta no lo monto no, otra vez este ataque no sal de ahí es como una rai gun el rifle de frango cuando estás con el ulti tienes cinco tiros parece ser cuesta más de apuntar eso sí que es cierto porque tiene como tiempo de recargar vale ahora está bastante guapo el boss esto es solamente el boss en historia imagino que habrá una pantalla luego en la que estará para luchar contra ella vamos a echarle un probado al tema de los sumos de armas también vale como veis aquí pues tiene 60 de pity aquí tienes para seleccionar que quieres que arma quieres que te salga me imagino que será 100% ya la que seleccionas ahí no, no lo sé vamos a ver a ver que tal esta esa hay naranja no no hay naranja se equipea si no naranja vale un rifle de salto quiero eso y luego quiero la escopeta prefiero primero el sniper luego miro dos molados más nada tenemos que llegar al pitiro más seguro haré las tiradas hasta el pity justo no creo que me salga dos veces la misma arma nada te voy a dar a ver si hay alguna animación cuando sale el naranja pero no no voy a dar todavía para un pit y llego vale para un pit y llego al menos quedan dos dos más a no ser que salga antes va a salir un naranjita ahí a ver como es el naranjita que esta entera sea para la de para la de hielo que tengo ese es el último item joder si el último item literal vale esta no es la que este es un banner más hay unos banner o esta que vale es pistola de daño genético la inhabilidad aumenta 21% cuando la habilidad se golpea un objetivo pero es una pistola o sea no es para ninguno de los personajes que llevo yo ahora mismo no, no se ha asegurado imaginaos el siguiente si que se ha asegurado pero pit y te lo restea será el 50-50 lo más seguro pues nada seguimos tirando no sé si me llega para pit y entonces no creo si sale antes más que vea si no sale nada da mi arma de hielo ojo maldito pero ha salido antes de pit y de todas formas la otra vez no llegaré ahora mismo creo joder farmeando karma en la beta ¿sabes? me queda nueve me queda nueve por ahí lo puedo sacar si sale aquí vale esto tiene que ser garantizado ya bueno vamos a ver ahora si hay garantizado si es 50-50 yo me imagino que sea 50-50 porque el tema del gacha al menos en los personajes creo que era igual que el de Inshin y el Honkai adjetivo de la animación de una roma las que veo directamente si ya me ha salido es 50-50 tengo ahí el esta debajo de mi cara recuerdo de polvo esterar el daño de escarcha la que quería vale entonces vienes aquí y te cambias por otra que la que creo que es la que necesito sería esta no esta es escopeta de rayo después tiene la probabilidad de disparar dos perdidos en la defensa esta para la otra para la otra de rayo que ahí está pues ya miraré donde tiro vale voy a tirar aquí que tengo 12 tickets los tiro porque si ahí sale algo de aquí hago un dupe y sale uno tío y sale uno y me muero vale ok otra más de esta va a estar demasiado rota vale con 3 dupe y encima la que me acaba de ir a por su arma vale te da 60 fragmentos que los puedes usar luego en subirle las constelaciones vale bueno hasta aquí va a ser este video si os ha gustado el video sabéis dale like al video suscribiros al canal seguirme en el video de este otro juego gacha y abajo en la descripción del video me traéis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi discord y mi canal donde subo todo lo directo de twitch a youtube así que hasta aquí este video y nos vemos en el próximo video adiós y No, 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 no.